Hola, ¿cómo están? En el reporte de hoy les contamos sobre la posición de Nicaragua en el índice de democracia de la unidad de inteligencia de The Economist, sobre el festival de arte en Granada con que el régimen busca sustituir al Festival Internacional de Poesía y Daniel Ortega se tambalea en las gradas del Palacio Nacional. La unidad de inteligencia del medio internacional The Economist ha calificado a Nicaragua como uno de los 54 regímenes autoritarios en el mundo. Con un puntaje de 3.55 de 10 puntos, Nicaragua ocupa el puesto 122 de 167 países evaluados. En 2019 tuvo su peor calificación en comparación con las obtenidas en años anteriores desde 2006. En Latinoamérica y el Caribe, Nicaragua aparece en el antepenúltimo lugar solo por encima de Venezuela y Cuba. El reporte presenta a estos países como los tres regímenes autoritarios de esa región, la cual además fue la de peor desempeño en 2019. El índice de la democracia se basa en cinco categorías, procesos electorales y pluralismo, el funcionamiento de un gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. En todas, Nicaragua obtuvo puntajes por debajo de seis. Los dos aspectos peor calificados fueron procesos electorales y pluralismo y funcionamiento del gobierno. Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde abril de 2018, cuando empezaron las protestas contra el régimen Ortega Murillo, que desató una brutal represión que dejó al menos 328 muertos. Organismos internacionales de derechos humanos han observado evidencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por la policía y fuerzas paramilitares. El gobierno controla todos los poderes del Estado, incluido el electoral, acusado de haber cometido fraudes para favorecer a Ortega y de eliminar cualquier movimiento de oposición. El régimen también domina el sistema judicial, con el cual ha fabricado casos y delitos para enfuiciar a presos políticos, que llegaron a ser más de 500 en 2018 y de los cuales aún quedan más de 60 en las cárceles. Además, desde septiembre de 2018 Ortega ha prohibido manifestaciones ciudadanas, excepto aquellas a su favor, mientras los medios de comunicación independientes han sido cerrados, censurados, confiscados y asaltados por la policía. En un intento por suplantar al Festival Internacional de Poesía en Granada, que se lleva a cabo desde el año 2005, el gobierno ha anunciado su propio festival. El Festival Internacional de Poesía ha sido organizado en 14 ocasiones por una fundación independiente, que convoca a poetas de todas partes del mundo en la ciudad colonial durante una semana para participar de recitales públicos, mesas redondas, conciertos, ferias y un carnaval. En febrero de 2018 se llevó a cabo la última edición. Tras el estallido de la crisis sociopolítica en abril de ese mismo año, el festival se suspendió en 2019, como una manera de mostrar luto ante las más de 300 muertes causadas por la represión ordenada por el régimen Ortega Murillo para sofocar las protestas ciudadanas en su contra. Este año nuevamente el festival se canceló por el clima represivo y la falta de libertades que prevalece en el país. Ahora Rosario Murillo ha decidido realizar el suyo, en la misma ciudad y durante las mismas fechas. La poeta Yoconda Belli, miembro de la junta directiva del Festival de Poesía de Granada, denunció la impostura del gobierno. Como poeta me opongo y protesto por esta movida del régimen, que haciendo ostentación de su proverbial oportunismo, pretende sustituir con un festival invocado para desplegar sus mensajes de propaganda y usar los artistas adeptos al régimen o los que confundidos acepten venir, para seguir cultivando la idea de que todo está normal y engañar a la población dándoles espectáculos destinados a endiozarlos y celebrarlos, expresó Belli. Un video que muestra a un Daniel Ortega tambaleante al bajar las escaleras del Palacio Nacional se ha vuelto viral en Nicaragua. El hecho ocurrió la noche de este martes 21 de enero en el Palacio de la Cultura en Managua. Ahí se presentó Ortega a las honras fúnebres de un militante sandinista y exguerrillero de nombre Juan Ramón Ramos. Durante el acto partidario, Ortega fue escoltado por un fuerte dispositivo policial. Debido a sus pocas apariciones en ambientes menos controlados, el video en que se tambalea en dos ocasiones al intentar aplaudir a la vez que baja unos escalones, ha sido compartido en redes con preguntas y especulaciones sobre la salud y condición física del presidente de 74 años. En nuestro sitio web les invitamos a leer la segunda parte del especial Los universitarios expulsados por la dictadura de Daniel Ortega, un trabajo investigativo de la revista New sobre los estudiantes que participaron en las protestas contra el régimen Ortega Murillo y la represalia que viven por esa razón. Lea sobre la sentencia a muerte académica contra al menos 110 estudiantes de los recintos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN, en una misa negra con la participación de miembros de la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios, UNEN. Hasta aquí el reporte de las noticias. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.